Estamos en el parador El Potosino que según lo que me dicen es la mitad del camino El clima nos ha tocado muy bien No está lloviendo, está perfectamente despejado Pero creo que si nos va a tocar un poco de calor Entonces poco a poco nos vamos quitando las cosas que traemos encima Estos chavos fueron a comer algo porque creo que no desayunaron Entonces yo estoy esperando aquí, me dejaron cuidando las motos Ni modo, volvemos a agarrar el camino en un momentito Vamos a la mitad, son las 12, deberíamos estar llegando a las 5 Ahí vamos reportando, chido Parador El Potosino, 12.03, llevamos 403 kilómetros avanzados La verdad es que la Yamaha se comporta muy bien en el camino El torque que tiene, la carrera, está espectacular Yo vengo atrás de Paco, que es esta No importa como le jale Paco, la Yamaha responde y va a la velocidad, está muy bien De repente nos toca un poco el viento fuerte, pero nada fue lo normal Se comporta espectacular la carretera La aceleración que tiene desde cualquier marcha Perfecto Juntena, la Yamaha responde y va a la velocidad, está muy bien ¡Gracias! Estamos cerca de Matehuala, nos faltan 40 kilómetros, ya vamos a llegar por ahí. Estamos a 40 kilómetros de Matehuala, 4 horas de Monterrey. ¡Ya mérito! ¡Gracias! 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 Paramos aquí en una gasolinera ya con el vaporcito en el tanque a cargar gasolina antes de Saltillo. Estamos a hora y media de Monterrey, ya falta poquito. ¡Ahí va Sobrino! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.